La acaricia a su cabal, con su llave al brazo Solo aquel mi niño fiel, que me tiene, que me tiene Pero me tiene los valientes, la portuguesa Yo a mi, a mi, a mi, a mi Yo como mamá, me debe conmigo Yo tengo marcha en mi cielo, pero metengo el cabal Yo no me he dejado en el puto que no me vas a sentir Yo no me he dejado en el puto que no me vas a sentir ¡Gracias!